Bueno, yo les voy a hablar sobre mi líder, quien es Luis Eduardo Balcancel Vizcarra, quien es un ilustre historiador, maestro, periodista, abogado, sociólogo, etnólogo, arqueólogo, literato e indigenista. Nació un 8 de febrero de 1891 en Iglo, Moquegua. Sin embargo, es considerado por muchos cusqueños debido a que antes de cumplir un año de edad, sus padres, Domingo Luciano Balcancel y Leticia Vizcarra Cornejo, emigraron a la ciudad imperial de Cusco, donde Luis Eduardo Balcancel pasó su niñez y su juventud y se forma como un destacado intelectual adentrándose en el mundo andino. Demostrando desde su juventud sobresaliente su capacidad, en 1912 a los 21 años es nombrado inspector departamental de instrucción de Cusco. Importante designación que le permitió viajar por toda la región, visitando escuelas y conociendo de cerca la realidad educativa. En el año siguiente, Luis Eduardo Balcancel funda el Instituto Histórico de Cusco para proteger el patrimonio cultural y el contrabando de piezas arqueológicas en la región. El descubrimiento de Machu Picchu encendió su pasión por la historia antigua y la civilización inca, siendo uno de los más destacados investigadores de la cultura andina. El reconocimiento a su labor recibe muchos honores y reconocimientos, entre ellos en el año de 1977 recibe el Premio Nacional de Cultura y las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta. Este mismo año, al cumplir 90 años, el Instituto de Estudios Peruanos publica sus memorias y en México recibe el Premio Rafael Leodoro El Valle, al más destacado historiado latinoamericano. En 1982 es propuesto al Premio Nobel de la Paz. Gracias.